Quentin Tarantino es, sin lugar a dudas, uno de los directores más famosos de Hollywood. Sus películas son violentas, retorcidas y mezclan distintos géneros cinematográficos. Con diversas influencias que van desde Bruce Lee, pasando por Akira Kurosawa hasta Sergio Leone, es uno de los realizadores que goza de fama y popularidad en gran parte del mundo y que solo su apellido basta para vender entradas. Un director que ha tenido sus polémicas, que ha sido acusado de enarbolar la violencia a través de su obra y de utilizar música sin coherencia en sus películas. Guste o no, es un director que tiene un estilo muy definido y que ha creado personajes que se han transformado en íconos de la cultura pop contemporánea. Acompáñenme porque hoy les quiero contar la historia de este fascinante director, Quentin Tarantino. Hecho de cine Quentin Jerome Tarantino nació el 27 de marzo de 1963 en Knoxville, Tennessee, Estados Unidos. Hijo de Connie McHugh, enfermera, y de Tony Tarantino, actor y músico aficionado, nacido en Queens, Nueva York. Su padre siempre soñó con ser un reconocido actor, algo que nunca logró. ¿Saben de dónde salió su nombre, Quentin? Su madre fue quien lo eligió como referencia a un personaje de una serie de televisión, el herrero mestizo Quint, interpretado por Bart Reynolds, en Gunsmoke. Sus padres se divorciaron cuando él era muy chiquito y él se quedó a vivir con su mamá, quien se lo llevó a Los Ángeles, donde creció alrededor de todo el clima cinematográfico de Hollywood. Desde muy chiquito, Quentin se sintió interesado por el cine, escribiendo ideas y finalizando un primer guión cuando cumplió solo 14 años. Incentivado por su madre y por el clima artístico que lo rodeaba, participó en el Torrance Community Theater de Los Ángeles, realizando pequeñas obras de teatro que le dieron algo de experiencia para empezar a soñar en algo mucho más grande. Debido a que lo que él quería hacer era películas y escribir guiones, su madre le permitió abandonar los estudios secundarios cuando cumplió 17 y se inscribió en una escuela de actuación. Esta escuela no era gratis, por lo tanto tenía que trabajar para poder pagar esos estudios. Su primer trabajo fue el de acomodador en un cine porno de su barrio. No duró demasiado, por lo tanto tuvo que buscar otra manera de conseguir dinero. Vendió comida chatarra, fue empleado en diversos comercios, hasta que apareció ese laburo que lo marcó de por vida. Encargado en un videoclub llamado Video Archips. El trabajo que tenía era un sueño hecho realidad. Tenía que venderle y alquilarle películas a personas que iban en busca de algún film para pasarla tarde o la noche. Por lo tanto tenía que ver esos trabajos para poder recomendárselos o no. Miraba de todo, consumía todo tipo de películas con el fin de hacer bien su trabajo, pero principalmente para poder aprender de los grandes maestros del séptimo arte. Además, le prestaba mucha atención al público, a la gente que iba a ese local a alquilar las películas. Los miraba y anotaba en su memoria qué tipo de películas eran las que más consumían. Todo para tener un registro para esa ilusión de convertirse en director a futuro. Cuando a él le preguntan si estudió cine en algún instituto o en alguna universidad, él siempre responde lo mismo. No, él miró películas. Él trabajaba en el videoclub junto a Roger Avery. Con él y con otros amigos se pasó años escribiendo dos guiones con el fin de transformarse en algún momento en su director. En el 86 trabajó por primera vez en Hollywood como asistente de producción para Avery y un año más tarde se animó a filmar su primer cortometraje, titulado El cumpleaños de mi mejor amigo, dirigido, coescrito y actuado por Quentin Tarantino. El corto no es muy bueno y él al día de hoy sigue pensando que es bastante malo, pero reconoce que la experiencia le ayudó muchísimo como primera aproximación al mundo de la dirección. Siguió escribiendo con la idea de filmar su primer largometraje junto a sus amigos y compañeros de ese videoclub. Fue así como en 1991 terminó de escribir Reservor Dogs o Perros de la Calle con la idea de que fuese un proyecto muy chico filmado en 16 milímetros con sus amigos. El guión era largo, tenía muchas páginas llenas de diálogos sin demasiada acción física, era una película que a primera vista podía costar muy poco dinero hacer y eso a Quentin le gustaba. Pero no fue así, porque el destino le tenía preparada una muy grata sorpresa. Por video Archie pasaban muchas personas famosas, recordemos que este videoclub estaba ubicado en un lugar estratégico en Los Ángeles, en Manhattan Beach. Un día abrió la puerta del local Lawrence Bender, un muy ambicioso productor de cine, y Quentin Tarantino no perdió oportunidad de darle una copia de este guión que estaba trabajando. Bender lo leyó y le encantó, pero le pidió que si quería que se transformara en una película de verdad, tenía que pulir algunas cosas. Por lo tanto, le dio un mes a Quentin para que reescribiera la historia y le pidió que no escatimara en creatividad. Mientras tanto, Bender se iba a ocupar de arreglar algunas cosas contractuales y leyó otros dos guiones que Tarantino había escrito. Por ahora, el que más le gustaba era el de Perros de la Calle. El guión quedó terminado y el productor no lo podía creer. Tenía oro entre sus manos, pero por las dudas, y en secreto, se lo dio al actor Harvey Keitel para que lo leyera. Harvey Keitel quedó fascinado con lo que Quentin había escrito y fue su entusiasmo el que hizo que el productor le otorgara a Tarantino un presupuesto más que decente para empezar a armar su película. Perros de la Calle se filmó en menos de un mes, Harvey Keitel quedó como protagonista con Michael Madsen, Steve Buscemi, Tim Roth, Lawrence Tierney, Chris Penn y Quentin Tarantino como actores. La película se presentó en el Festival Internacional de Cine de Sundance y el resto es historia. Si no la han visto, Perros de la Calle nos presenta a seis criminales profesionales que son contratados para robar en un almacén de diamantes. Pero la policía aparece inesperadamente en el momento de ese atraco. Algunos miembros de la banda mueren en el enfrentamiento y otros logran huir regrupándose en un almacén dispuestos a descubrir quién los delató. La película logró inmediatamente tres cosas. ¿Fue un éxito en ventas en las salas donde se estrenó? ¿Le otorgó a Tarantino la fama que necesitaba para empezar su carrera profesional con prestigio? Y principalmente, hizo que todos los productores de la industria se sintieran interesados en sus guiones. Si recuerdan, Bender, el productor, había leído otros dos guiones que había escrito Tarantino mientras estaba trabajando en el videoclub. Bueno, esos libretos se vendieron como pan caliente. El primero resultó ser True Romance o Amor a Quema Ropa, película que terminó dirigiendo Tony Scott, estrenada en el 92. Y el segundo, Natural Born Killers, estrenada en el 93, dirigida nada más y nada menos que por Oliver Stone. Todos querían lo que Quentin estaba escribiendo y todos lo querían a él como director para su siguiente película. Le ofrecieron dirigir Speed y Hombres de Negro, pero él rechazó las propuestas. A todas las muchas ofertas que le llegaban, les respondía lo mismo, que no quería dirigir películas escritas por otras personas y que necesitaba tiempo para terminar de escribir su siguiente film. Por lo tanto, se fue a Amsterdam, se quedó en su departamento y no hizo más que redondear y darle forma coherente a lo que tenía en la cabeza. ¿Qué era eso que le demandaba tanto tiempo a Quentin Tarantino? Bueno, el guión de Pulp Fiction, su siguiente película. Tiempos Violentos fue la película que convirtió a Tarantino en uno de los directores más exitosos de la última época, transformándose en un clásico y en una de las películas que casi siempre aparece en la lista de lo mejor de la historia del cine. En Pulp Fiction logró ampliar y redefinir el talento que demostró en Perros de la Calle. Aquí tenemos otra vez personajes criminales que visten de traje negro, pero acá con mucha más profundidad, más desarrollo y más humor. Película impredecible a primera vista, con distintas tramas que fluyen para terminar juntándose en una misma rama. Agarrando una frase de Jean-Luc Godard que caló hondo en la mente de Tarantino, una historia debe tener un comienzo, un medio y un final, pero no necesariamente en ese orden. Aquí Tarantino sabía lo que quería contar y lo hizo sin barreras. Es la historia de un boxeador, de dos sicarios, de la esposa de un gángster y de dos bandidos que se va entrelazando en una historia mucho más grande de violencia y redención. Tarantino con Pulp Fiction cambió la manera en la que el público de los Estados Unidos miraba el cine independiente. Su narración no lineal desafió al público y sus símbolos siguen siendo analizados e imitados hasta el día de hoy. Protagonizada por John Travolta, Uma Thurman y Samuel L. Jackson, entre otros, ganó la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes, ganó el Oscar, el BAFTA y también el Globo de Oro a Mejor Guión Original. Con tan solo dos largometrajes, Tarantino ya tenía bajo el brazo el premio más importante del circuito de festivales del mundo y el más buscado por los guionistas, el Oscar. Todo el mundo estaba hablando de Tarantino, algunos lo amaban, otros lo criticaban. Lo que hace es fomentar la violencia, decían los medios de comunicación. Tarantino respondía, pero no se subía demasiado a esas polémicas. Luego del furor de Pulp Fiction, Quentin dirigió el cuarto episodio de la serie Four Rooms, titulado The Man from Hollywood. Este capítulo fue un homenaje a Alfred Hitchcock, otro de los tantos directores que ama. También escribió y participó como actor en From Dusk Till Dawn, del Crepúsculo al Amanecer, dirigida por su amigo Robert Rodríguez. Tarantino, además, fue el productor de las dos secuelas que tuvo esta película. Mientras todo esto estaba sucediendo, él seguía escribiendo. Dentro de todo el amor que Quentin Tarantino sentía por las películas de los 60 y de los 70, había una particular corriente artística de la cual era fanático, el cine Blaxploitation. Películas que tuvieron su furor en los 70, producidas, protagonizadas, dirigidas y escritas por y para el público afrodescendiente de los Estados Unidos. Eran películas que se atrevían a contar todas las cosas que el cine blanco de masas de Hollywood no se atrevía a poner en pantalla, darle lugar a actores y actrices negras en roles protagonistas, un cine donde se explotaba el sentido del humor, la violencia y la sangre, características que siempre Tarantino amó. Dentro del cine Blaxploitation, había una mujer que estaba catalogada como la reina de esta corriente y ella era Pam Grier. Tarantino tenía la intención de que su siguiente película funcionara como un homenaje personal a este cine que tanto amaba, por lo tanto la llamó a esta actriz y ella aceptó protagonizarla. La película se llamó Jackie Brown, estrenada en 1997, escrita y dirigida por Quentin Tarantino. En el elenco estaban también Robert Forster, quien fue nominado al Oscar a Mejor Actor de Reparto por esta actuación, Samuel L. Jackson, Robert De Niro, Brigitte Fonda y Michael Keaton. Jackie Brown es una azafata de vuelo que necesita dinero y hace de correo para Robbie, un mafioso buscado por la policía. Un día es sorprendida en la aduana y acusada de tráfico de drogas y evasión de capitales. Solo va a poder evitar su ingreso a prisión si acepta una propuesta de la policía, ayudarles a llegar hasta Robbie. Jackie Brown es otro peliculón. Mientras dirigía esta película, se le ocurrió una idea, realizar una cinta bélica a la cual tituló Bastardo sin Gloria. Él empezó a escribirla, pero sintió que era demasiado complicada y que le iba a llevar varios años terminarla, por lo tanto se propuso hacer otra cosa mientras tanto. Fue así como llegaron Kill Bill Vol. 1 y Kill Bill Vol. 2, estrenadas en 2003 y 2004 respectivamente. Así como antes había rendido homenaje al cine Black Explotation, aquí decidió hacer lo mismo, pero con el cine japonés y el Spaghetti Western. Cine de entretenimiento violento, divertido y sangriento, con una excelente Uma Thurman queriendo cobrar venganza. Acá Tarantino explotó al máximo su estilo, plagando al film de referencias y remarcando eso que tanto le funcionaba. Cine que indagaba los propios estereotipos del género que él decidía tocar. Es una exploración cinematográfica que agarra el cine de Hitchcock, lo mezcla con Kurosawa, con Sergio Leone, agarra música western, grandes actuaciones, planos secuencias que son asombrosos y personajes carismáticos pero muy complejos. El origen de esta película se dio en el rodaje de Pulp Fiction. En medio del mismo, Quentin se acercó a Uma Thurman para preguntarle si estaba interesada en protagonizar una película de samuráis. Ella lo escuchó e inmediatamente empezó a entrenar para prepararse para el desafío. Kill Bill es una historia de venganza. En el día de su boda, una asesina profesional sufre el ataque de algunos miembros de su propia banda que obedecen las órdenes de Bill, el jefe de la organización criminal. Logra sobrevivir esta novia al ataque, aunque queda en coma. Cuatro años más tarde, despierta dominada por este enorme deseo de venganza. En 2004 salió su secuela, Kill Bill Vol. 2. Nuevamente protagonizada por Uma Thurman, Quentin no tenía intención de dividir su película en dos partes, pero a pedido de la productora, accedió a hacerlo. La segunda parte es una película menos ambiciosa y espectacular que la primera, le dio mayor protagonismo a los diálogos y a la construcción de los personajes. ¿Saldrá el volumen 3 en algún momento? Luego de Kill Bill, Tarantino fue convocado como director invitado en Sin City, la ciudad del pecado, dirigida por Robert Rodríguez y por Frank Miller. Tarantino dirige una sola escena del film, aquella del auto con Clive Owen y Benicio del Toro en pantalla. Esta tremenda amistad con Robert Rodríguez se profundizó aún más cuando se les ocurrió Greenhouse, otro homenaje a una forma pasada de ver películas. El llamado cine Greenhouse fue aquel en el que se proyectaban en continuado casi siempre dos películas gore o de clase Z. Cine barato, hecho con muy poca plata, en condiciones cuestionables y proyectado también en funciones de medianoche en salas arruinadas. El proyecto Greenhouse de Tarantino y Rodríguez quiso imitar aquellas dobles funciones del cine de terror gore. Tarantino estrenó Death Proof, mientras que Rodríguez hizo lo propio con Planet Terror. Si las vieron, habrán notado que hay trailers falsos de películas que no existían. Uno de esos avances era una película llamada Machete. Fue tanto el revuelo que hubo con ese trailer falso que Robert Rodríguez accedió a hacerle la película a ese trailer. Machete terminó siendo un éxito con varias secuelas. Al contrario de lo sucedido con Machete, Greenhouse fue un fracaso. Era difícil acomodar la idea que tenían los directores en la actualidad. Vender dos películas al precio de una era imposible y además demandaba que el público de aquellos años tenían que quedarse mucho tiempo en una sala. Para el público que no conocía lo que habían sido las sesiones dobles, Greenhouse no tenía sentido. Las dos películas terminaron estrenándose separadas en gran parte del mundo y eso hizo que el fracaso se hiciera presente. ¿Se acuerdan que les conté que después de Jackie Brown Quentin Tarantino quería estrenar una película bélica pero que la abandonó porque era muy complicada? Bueno, 12 años tardó Quentin en realizarla y el resultado no pudo ser mejor. Bastardo sin Gloria es un peliculón de principio a fin con un desarrollo de personajes muy complejo, fascinante, como lo hizo en Pulp Fiction. Con tomas largas, enormes actuaciones y una distorsión de la realidad, Quentin nos regaló una película bélica que se ríe del nazismo y que destila cine. La película comenzó a filmarse en octubre de 2008 y estrenó en agosto de 2009 con Brad Pitt, Christoph Waltz, Melanie Laurent, Diane Kruger y Michael Fassbender en el elenco. Bastardo se transformó inmediatamente en la película más exitosa de Tarantino. Recibió 8 nominaciones al Oscar, ganando 1 para Christoph Waltz a Mejor Actor de Reparto. Siguiendo con esa fascinación por meterse en los géneros que tanto amaba ver cuando era chico, el siguiente proyecto de Quentin era meterse de lleno en el espagueti western. Él quería tratar el tema de la esclavitud, pero no de manera seria ni dramática como se había hecho siempre en Hollywood, sino con el toque absurdo del cine italiano de Sergio Leone. La llamó Django Unchained o Django sin cadenas. Nuevamente con Christoph Waltz en el elenco, quien ganó otra vez el Oscar a Mejor Actor Secundario, con Jamie Foxx y con Leonardo DiCaprio. La historia de Django, un ex esclavo que es rescatado por un cazarrecompensas que tiene la intención de salvar a su mujer de las manos del dueño de una importante plantación de algodón. Divertida, sangrienta y muy dura, criticada por parte de la industria por el personaje que interpretó Samuel L. Jackson, un hombre negro que avalaba la esclavitud. Nuevamente el director no se hizo eco de las críticas, la película fue un enorme éxito, ganó Tarantino el Oscar a Mejor Guión Original. El cine western siguió dando vueltas por su cabeza y en 2013 terminó de escribir The Hateful Eight, otra apuesta más a este género. La película iba a empezar a filmarse con velocidad, pero pasó lo inesperado. El guión que tanto escribió y que solamente se lo había dado a su productor y a Tim Roth para que lo leyeran, se filtró en internet. Y para Tarantino ya no tenía más sentido su filmación. Decepcionado intentó buscar el origen de la filtración. ¿Quién fue? Todavía no lo sabemos, pero mientras él estaba ocupado con eso, la gente amaba leer este guión y los mensajes de apoyo para que la realizara no pararon de llegarle. Fue así como se convenció de que quizás no todo estaba perdido. Descartó la idea de publicarla como novela y empezó a filmarla. Los Odiosos Ocho nos ubica unos años después de la Guerra de Secesión. El cazarrecompensa John Ruth viaja con su fugitiva a Red Rock, donde Ruth va a entregar a esta mujer a la justicia. Por el camino se encuentra con una enorme cantidad de personajes y con situaciones muy disparatadas. Nominada a tres premios Oscars, ganó el de Mejor Banda Sonora para Eño Morricone, la primera película de Tarantino con banda sonora original. Luego de este film, se puso a escribir su siguiente proyecto, presentado como su gran poema de amor a Los Ángeles a la década de los 60 y a la industria del cine. La tituló Había una vez en Hollywood. Con Margot Robbie, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, así como hizo En Bastardo sin Gloria, cambió el final de la historia real para, en este caso, enaltecer la vida de Sharon Tate. Nuevamente largas tomas, grandes actuaciones, una narración que se toma su tiempo para desarrollarse y para terminar con un festín sangriento. Ganadora de los Oscars a Mejor Actor de Reparto para Brad Pitt y a Mejor Diseño de Producción. En medio de todo esto, Quentin anunció varios proyectos que fueron cancelados. Entre tantos otros, su versión de Star Trek, el encuentro entre Django y el zorro, su versión de Rambo y hasta una película de Godzilla. Tarantino siempre declaró que después de su décima película, él se retiraría de la silla de director. Once Upon a Time in Hollywood fue la novena cinta de su filmografía. Recordemos que para él, las dos películas de Kill Bill cuentan como una sola. Todavía al día de la fecha, no sabemos cuál va a ser su carta de despedida, ni si la habrá. Lo que sí sabemos es que va a ser una serie western para Netflix, formada por ocho episodios, y que seguirá escribiendo libros y guiones para cine y para teatro. Ha publicado la versión novelada de Había una vez en Hollywood, y de Cinema Speculation, lanzado en español como meditaciones de cine, un análisis personal sobre películas e historia del séptimo arte. El estilo de escritura de Quentin Tarantino es esta clave importante dentro de su cine, y lo que hace en gran parte que hoy sea un director tan exitoso. La música también es una parte importante de todas sus películas. El director la usa a menudo para crear un estado de ánimo o tono en sus films, confiando en ella mucho más que la gran mayoría de los directores de la industria. La elección de las canciones siempre fue muy personal para Quentin, él no confía en las composiciones originales, es por eso que, dejando de lado el trabajo de Eño Morricone en Los ocho más odiados, nunca ha contratado músicos para sus películas. Lo que llama tanto la atención del uso de la música en su cine, es la juxtaposición que hace, porque la elección de las canciones es inesperada y muchas veces, en una primera vista, la imagen no va de la mano con la música. Es ese click que el espectador hace mientras ve su cine que transforma a las elecciones musicales en verdaderas maravillas. Este estilo se ve también fomentado por el desorden cronológico que tienen muchas de sus obras, divididas en capítulos muchas de ellas con saltos temporales bastante inquietantes o confusos. El uso que hace de los primeros planos para mostrarnos las emociones de los personajes, el fetichismo que tiene por los pies, cuenten cuántas películas suyas presentan un plano a esa parte del cuerpo humano, el uso del plano subjetivo, el trunk shot tan utilizado en sus películas, el uso del zoom rápido o del crash zoom, los muchísimos planos secuencias que aparecen en sus pelis, todos signos de identidad, de su amor por la cámara y por mostrar las cosas de una manera creativa. Una mente complicada, polémica, violenta pero asombrosa. ¿Son de ver su cine? ¿Tienen una película suya favorita? Contanos en los comentarios. Por mi parte, Bastardo Singlote. Si el video te gustó, recuerda darnos like, suscribirse y hacer clic en la campanita. En la edición de este video, Sebastián Piantoni, mi nombre es Martín Morales si este fue otro episodio de Hecho de Cine.